Gracias por estar con nosotros a esta hora. Bienvenidos a arroba meridianos.ni, su espacio. Si se queda los próximos 55 minutos, como no serán los puntos de vista del señor Ramírez. Muy buenas tardes, don Willy. Y un servidor, ya estaremos en contacto con ustedes. Tal vez tengamos una entrevista interesante. Tal vez, yo digo, porque es un señor mayor, pero es historia en la política. Y ya a esta edad se le olvida la cosa. Se está diciendo viejo. Doniel, ¿qué tú piensas de eso de la política de género en las escuelas? Primero, me llama la atención en dos vertientes. ¿Por qué traer el tema ahora? Eso es lo primero. El gobierno, de una manera u otra, ha dado muestras de irresponsabilidad en los temas fundamentales. En el aborto, primero, el presidente tiene una posición, dice otra y manda a sus congresistas a que voten por otra muy distinta. Y segundo, con esto de la política de género, parecería que el Estado comienza a cambiar los valores cristianos que tenemos por valores paganos. Por ejemplo, yo leía parte del proyecto de ley y una de las cosas que me llama la atención es que trata de mandar un mensaje difuso o confuso, confuso mejor, a los niños y niñas sobre cuál es su identidad, si son hombres o mujeres. El Estado no puede apoyar eso y las iglesias tampoco lo pueden permitir. Pero yo repito. No, y la sociedad tampoco. Porque vamos, mira, vamos a dejarnos despendejadas. El gobierno está tan débil, tan maniatado, que cualquier organismo internacional le pone una camisa de fuerza. Miren, haga esto. Y estos pendejos que no son duchos en la materia y están presionados por todos los lados, como la arepa, con fuego por arriba y fuego por abajo, aceptan cualquier tipo de política, aunque vaya en detrimento de la célula principal de la sociedad que es la familia. Usted no me puede decir que usted no tiene una granada con un tiempo medido a la hora de plantear que en las escuelas públicas el asunto se le deje a un menor de edad, a un niño, de que se exprese a través de las doctrinas que se imparten si él es un jovencito, mujer, hombre o neutro. Ese adulto, ¿qué va a hacer? ¿Va a tener una familia? No. Y entonces, de alguna forma, se están dejando imponer políticas nocivas para la sociedad que vienen de fundaciones transnacionales del gran capital, que lo que quieren es tener una especie de disolución de la familia para convertirnos a todos en esclavos. Pero también es el momento. Oye, hay dos organizaciones que impulsan ese tipo de políticas y la voy a dar como en grado de importancia. The Royal Institute of International Affairs, que está en Londres, y el Council for Relation, que está en los Estados Unidos. Y tú dices, por orden, el Council for Relation, el que dice que todos los presidentes americanos, creo que a excepción de Trump y Al Gore, que no llegó a ser presidente, no pertenecían al Council for Relation. Pero esas son las gente que pautan las políticas. ¿Y cómo lo pautan? A través de Naciones Unidas, a través de organismos regionales, internacionales, porque son la gente del gran capital las que componen eso. Entonces, cada estado tiene derecho a pensar en el modelo de ciudadano que quiere. En el gobierno de Danilo, muy a pesar, porque yo esto no lo quiero politizar, pero están con los brazos abiertos, lo que sea. ¿Qué es lo que vamos a tener en 20 años, en 30? Es República Dominicana, el país de los cundangos y cundangas, para estar a tono con los géneros. Cundangos y cundangos. Y de los abortos. Entonces, párense y digan, no, nosotros no queremos una sociedad así, nosotros queremos una sociedad más avanzada, pero con el núcleo, la familia como núcleo. Y hasta eso nos van a disolver. Yo te dije que compro tu tesis en parte de los organismos internacionales que están promoviendo eso y que presionan al gobierno. Pero también el gobierno no está compuesto de niños. Pero eso es lo que estoy diciendo, Daniel. El ministro de Educación, Peña Mirabal, y un grupo de bocinas que ha soltado al gobierno a pelear con la iglesia y a ladrarle y a decir que la iglesia, priven, qué sé yo qué, muchísimas cosas. Y yo digo, el gobierno ahora mismo, ante la situación del poco avance de su reforma constitucional y el rechazo total de la población al gobierno de Danilo Medina, se agarra de cualquier clavo caliente. Y si ese clavo caliente significa venderle a la sociedad que ahora los hombres son iguales que la mujer y que hay un sexo neutro y que los homosexuales nacen, eso lo van a hacer y se van a agarrar de ese clavo caliente. ¿Ustedes creen que en medio de la crisis que vive este gobierno, ellos le conviene, y analícelo en tema así mismo, en tema de conveniencia, pelear con las iglesias católicas y evangélicas y adventistas? Yo pienso que no, eso no es de inteligente. Ahora, ¿qué si quiere el gobierno? Que el tema de la corrupción se deje de hablar y que ahora todos empecemos a hablar de hombres, mujeres, niños. No, y de la violación constitucional. Y de Punta Catalina. A propósito, hoy, The Brussels International Center for Research and Human Rights, o sea, el Centro Internacional de Bruselas, está profundamente preocupado por los intentos reeleccionistas de Danilo Medina y sus amigos. Cállense. ¿Qué ve el Centro Internacional de Bruselas? Que la economía se va a devastar, y ya ahí están las cosas, porque parece que estos tipos no están pendientes a lo que tienen que hacer, y entonces resuelven todo con un préstamo internacional. Que la agitación social va a subir, y que la polarización política se va a acentuar. Nosotros tenemos un corte de Víctor Masaya, obispo de la diócesis de Peravia. Lo tenemos ahí. Vamos a ver si escuchamos qué dice Víctor Masaya acerca de la cacareada religión. Señores, yo lo dije ya antes, el pueblo está harto de eso. Tenemos ya en esto de proselitismo, tenemos de hace un año y pico ya. Tenemos hace un año y pico esperando que el presidente dice que sí va, que sí no va. ¿En qué estamos nosotros? ¿Por qué no tenemos reglas claras ya? ¿Por qué siempre queremos cambiar las reglas? ¿Por qué siempre queremos hacer que las cosas sean conformes a lo que nos conviene? En ese momento, en Estados Unidos y en los demás países que están organizados, las reglas están claras, y las cosas se van haciendo, se van cumpliendo, más nada. Y el que no puede, las reglas no lo permiten, pues no lo hace. Pero no, nosotros tenemos, nos conviene un sistema débil de reglas para que cuando nos conviene romperla, la rompemos. Por eso es decir, ¿qué yo pienso de esto? Lo mismo de siempre. El intento de reelección ha sido algo viejo. Y por desgracia, hasta que no haya reglas, lo seguirá haciendo. Porque a lo que... Bueno, hay reglas, lo que no la cumplen, las reglas. Pero esas eran las expresiones de Víctor Masalles. Tú mencionaste ahorita las bocinas. Que hay muchas, y bien pagadas. Bien, hay muchas bocinas, sí. Y bocinas públicas, escondidas, chiquitas, grandes, brutas, inteligentes, como usted la quiera. Bocinas al por mayor y detalle. En México se da un caso interesante y es que un medio informativo da el top 10 de las bocinas, es decir, las 10 bocinas más caras del gobierno de Peña Nieto y anteriores. Lo revela con apoyo de López Obrador, quien no le cubre parece la espalda a nadie. Vamos a ver si tenemos el corte para edificarlos ustedes. ...de los beneficiados. El teacher fue el más ganón de todos pues recibió 251 millones de pesos a través de cuatro de sus empresas, Angla Comunicación, Astron Publicidad, Plataforma Digital Joaquín López Dóriga y Premium Digital Group. El siguiente en la lista es Federico Arreola, dueño del periódico digital Sendero, alias SDP, quien obtuvo un total de 153 millones de pesos. De esos, 151 millones fueron por publicidad y el monto restante se otorgó por otros servicios no especificados. El tercer lugar lo ocupa Enrique Krause. El historiador se llevó importantes subsidios para varios de sus proyectos. Para la revista Letras Libres obtuvo 144 millones, recibió otros 87 para Editorial Clio y además cobró 56 millones por la producción de documentales y programas para medios electrónicos. La posición número 4 del conteo es para Oscar Mario Beteta. El periodista, columnista y conductor de programas como Visión 40 recibió del gobierno de Peña 74 millones de pesos. En la mitad del ranking está Beatriz Pagés. La periodista y militante del PRI que dirige la revista Siempre cobró 57 millones para su editorial Cruzada, de los cuales más del 90% fueron por publicidad. Avanzando en la lista encontramos al único influencer del conteo. Cayo de Hacha ganó con Peña 47 millones de pesos, de los cuales 39 fueron por publicidad. y otros 7 por concepto de otros servicios. En séptimo lugar está Raimundo Riva Palacio. El columnista y escritor aparece en la lista con pagos de 31 millones de pesos para la compañía estrictamente digital. Sin embargo, según explicó, no es una empresa solamente suya, sino una sociedad de 22 miembros de la que resulta el representante. El siguiente puesto es para Ricardo Alemán, a quien probablemente no le dolió mucho su despido de Televisa, al menos no en sus finanzas, pues el gobierno de Peña recibió un fondo de 25 millones de pesos. El noveno lugar lo ocupa De La Micha, la ex entrevistadora de Televisa, recibió en los últimos seis años 24 millones. Y Luis Soto, periodista del Heraldo de México, se lleva el último lugar del top 10 con la módica cantidad de 23 millones de pesos. Además, en la lista difundida por el día de hoy, se acabó ahí. Eso en México, no tan abultada como la de aquí. Esas son las bocinas mexicanas, las bocinas de aquí. Si tú hicieras un top 10 de las bocinas dominicanas, el número uno, ¿cuál tú cogerías? Yo no estoy por coger solo hoy. ¿Eh? No estoy por coger solo. No, pero dime el top 10. El top 10. La gente las conoce. No, pero dile, no la gente. Por ejemplo, Daniel Cántara. No debería ser el número uno, el número dos. Pienso que Julio Martínez Pozo es el número uno. Daniel Cártara es el número dos y Eury, ¿qué número? No, porque Eury es un loquito. No, pero ponlo el número tres porque ha guisado bien. Número cuatro, Oscar Medina. Oscar Medina, que le fue, le ha ido súper bien. Tengo un consejo por ahí, por eso es que habla con tanta autoridad. Y esos son cuatro. Sí. Faltan seis. Oh. Pulito es así. El número seis. ¿Qué? Espérate, pero en términos de importancia yo creo que es el número uno porque se le dieron hasta un canal. Ah, bueno. Le regalaron un canal. Sí, es verdad. Pero hay cinco ahí. Y número seis, ¿quién sería? Número seis. Sandoval, ¿en qué número está el viejito que está con Daniel hoy mismo? Él es, yo creo que él es como el número diez porque es que está muy lejos. Sí, y entonces número seis, ¿quién es? El número seis, hay una viejita que posea mucho en la tarde. ¿Vulgar, ¿verdad? Sí, sí, ¿cómo que se llama? Parece un travesti. Ah, ya sé cuál es. El número siete. El número siete, el número siete de las bocinas. Es que son tantas bocinas que usted no sabe en qué lugar ponerlas. ¿Víctor Gómez Casanova? No, porque ese ahora es funcionario. Pero también tiene un programa por ahí. Ah, pues vamos a ponerlo como número siete entonces. ¿Y el número ocho entonces? ¿Quién? El número ocho, hay uno que escribe en el listín, yo, miedo, en el listín diario, un gordito que escribe el tuit también, Orlando Hill. Ah, sí, ese está guisando bien. Una buena bocina. ¿Y el número nueve? Número nueve, el top ten. A ver, he olvidado el número nueve. Pero con tanto, es que son tantos, ¿verdad? Sí, hay mucho en todos los tiempos. José Lalu. Y número diez, Pablo Maquini, y número once, ¿cómo se llama el otro? Sandoval. Sandoval. No, pero entonces faltaría. Yo, pero hay once. Son a diez, tres y niestras. Esos son los más notables, porque hay otros que ni saben leer, ni escribir, y están ahí. Están ahí. Voto electrónico, antes de pasar con nuestra entrevista, Orniel, el voto electrónico, si usted quiere hacer una marrullería, ganarse unos cuartos comprando unos equipos, para después montar un circo, llámele voto electrónico. Nosotros tenemos un cortito, para edificar a los televidentes de Arroba Meridiano CNI. Veamos. Veamos. De chips zijn verwisseld en de verkiezingsfraude kan beginnen. Ik ga nu stemmen op alle partijen, behalve de frauderende partij 2006. Dus ik ga nu één stem uitbrengen op het CDA. Zo, die is klaar. Ik ga nu één stem uitbrengen op de VVD. Eén stem op GroenLinks. Eén stem op de Partij van de Arbeid. De officiële verkiezingsuitslag staat op dit printje. No, veamos. No, veamos. Bien, ahí partes. Se estaba frisando qué pena las cosas. Pero ahí explica claramente que solo hay que colocarle un chip al software, inmediatamente puede cambiar los resultados de las elecciones. Y aquí quieren patentizar eso. Mire, Bill Gates, Julian Assange, notables de la comunicación. Yo quiero que tú sepas, lo arrepentido aquí, que Julian Assange cuando tenía 11 años hackeó la telefónica de Australia desde Nueva Zelanda. Él es australiano, pero él estaba en Nueva Zelanda y la hackeó. Ocho horas duró un carajito de nueve años o once años con la telefónica más grande de Australia. Entonces ese tipo, Bill Gates, el creador de Microsoft, están diciendo que las elecciones no se hacen con eso. Que esas máquinas pueden hacer que dos por dos sean cinco o veinticinco y tal vez cincuenta. Entonces este iluminado que está en la Junta Central Electoral, yo no sé si era el afán de comprar aparatos. Yo no sé qué es lo que está pasando. Pero vamos a comprar esos aparatos y lo menos importante, me imagino, para él es el resultado de las elecciones. Como diría un amigo tuyo de las radios que nos acompañó, algo huele mal en Dinamarca. Muy mal. Julio César Castaño Guzmán. Eso no fue Chase, Piero. No, eso fue un amigo tuyo que te explicó hasta de dónde venía eso. Y después te traicionó también. Pero bien, el caso es que Julio César Castaño Guzmán, que ha mostrado una actitud ambivalente, prepotente en algunas cosas y bravuconas, pero en otras bastante ambivalentes, como el cumplimiento de determinadas normativas o de la ley. La Junta se pronunció la semana pasada sobre la campaña de extiempo, por ejemplo, pero no dice nada del anuncio de Gonzalo y lo siguen repitiendo 400 veces en los medios. Yo quiero saber con qué recurso Gonzalo Castillo paga eso, pero la Junta guarda silencio. Sobre la sentencia del PRD, la Junta guarda silencio. Sobre el arrastre, la Junta guarda silencio. Mira, Daniel, otro que guarda silencio es el gobierno. El miércoles, que es el martes en realidad, es decir, mañana se van a cumplir 11 semanas. De que el fiscal de Milán, en Italia, señalara para República Dominicana presionando a Ted Nimón, diciéndole que a quién fue que le pagó el soborno en CDE. 38 millones de dólares en CDE. Nadie aquí en República Dominicana ha contestado eso. Debo otra vez repetir que el presidente de CDE, el presidente de la República, Danilo Medina, que su vicepresidente, el administrador, Rubén Jiménez Vichara, que su financiera es la cuñada del presidente, la señora Montilla, ¿cómo se llama? Rosanna Montilla. Rosanna Montilla. Y que la financiera. La legal es Milagro Santos. La legal, sí. Entonces, que Jaime Aristecudel, como administrador de la planta, tampoco ha hablado de eso, ni el consejo directivo. Es decir, ya van a ser 11 semanas. Ahorita hace un año. Y ese fiscal no merece una respuesta por parte de las autoridades de CDE, que ya dije quiénes eran. Y el pueblo dominicano tiene que estar sobre la duda que si cogieron soborno o no. El silencio es cómplice. Que por favor nos den una respuesta sobre eso. Porque si no vamos a estar todos los días hablando de eso. Vamos al cambio. Cuando retornemos, vamos a tener un amigo, que es un personaje histórico de la política en República Dominicana. La medicina perdió un buen médico. En un momento volvemos. La medicina perdió un buen médico.